¿Qué tal compas? Miren, quería hacer una transmisión sobre este tema que le ocurrió a supuestamente a Memo Valencia y ya después se supo que era a su hermano, pero la verdad no tiene caso compas porque aquí ya se habla de una situación muy diferente a lo que podría haber buscado Memo Valencia u otra situación que la verdad no concuerda con la realidad y ya se los explico terminando de leer esta nota. Pues bueno, la voz de Michoacán menciona sobre un atentado, entre comillas, hacia la camioneta de este supuesto pseudoactivista que ahora es, no sabía, compas, es candinarco del PRI y lo digo así porque si siendo activista supuestamente, pues eres consciente de quiénes son también los responsables de la situación de Michoacán y entonces como que no cuadra, ¿no? Entonces eso significa que jamás lo hizo de corazón y pudo haber usado las causas justas para llevar agua a su molino y sobre todo al narcopri, que son los responsables de que en 20 o 25 años en Michoacán sucedan situaciones terribles. Pues bueno, no fue precisamente a Memo Valencia, fue a su hermano René y dicen que dos heridos hubo en esta situación. Estaban creo que por una zona comercial, fueron trasladados a un hospital privado. Entonces esto ocurrió aproximadamente a las 10 de la noche en la zona del fraccionamiento Cosmos. Sufrió lesiones el chofer de la unidad y supuestamente repelió a los agresores y alcanzó a desplazarse hacia ese hospital particular junto con otra persona que también forma parte de esta pues comitiva del narcopri. El estado de salud de estas víctimas hacia el cierre de la edición pues se reportaba delicado. De acuerdo con los hechos, Valencia Reyes concluyó una supuesta intensa gira. No sé por qué la voz de Michoacán sigue aplaudiendo esto fulano. Yo no quiero llegar a ser mal pensado con la voz de Michoacán. Tiene muy buenos articulistas y tiene muy buenos reporteros. Yo espero que no estén pues involucrados en situaciones que pues queden fuera de lugar. Pero bueno, en la zona rural de Morelia y minutos antes de la agresión, él optó por cambiar de unidad para desplazarse a su casa a descansar. Él acostumbraba dejar en sus domicilios cada uno de los que se desplazan en su camioneta. Sin embargo, en esta ocasión, debido a que se sentía agotado, cambió la rutina y fue cuando ocurrió el ataque a balazos. Pues ocurrió a las 9.30 de la noche. Habían mencionado en algunas publicaciones a las 10 en la calle Constelaciones donde agresores que viajaban en una camioneta color azul, según en testimonios, pues bueno, fueron los que atacaron. Ahora el candinarco del PRI compartió su consternación por la agresión de dos de sus compañeros y demandó el esclarecimiento de este ataque. Pues el secretario de inseguridad pública se apersonó en el hospital y ordenó el despliegue inmediato de elementos para dar con el paradero de los responsables. Pues este supuesto activista contó a la publicación de La Voz de Michoacán que han sido tantas las amenazas que ha sufrido debido a que se han lastimado intereses de grupos delincuenciales. A ver, compas, esto es muy raro porque cuando él era... A ver, voy a detener aquí y yo lo quería dejar al final. A ver, déjeme mejor terminar de leer para que esto no se alargue mucho. Que dice que él ha sufrido amenazas por intereses de grupos delincuenciales que ya se había acostumbrado a vivir así, sin embargo reconoció que jamás... Piénse nomás, esto es bien curioso. Se había acostumbrado a vivir así, sin embargo, dice él, que jamás se imaginó que fuera a llegar a una agresión como esta. Evitó abundar en detalles y en atribuirle el ataque a alguien en particular, pero espera que se haga justicia. Pero reconoció que es evidente que la agresión era directamente en su contra. Luego dice, no lograremos que se salgan con las suyas esas personas que intentan sembrar temor. Esto lo destaca el simulador de Guillermo Valencia. Tras anunciar que no se bajará de la campaña y valorará solicitar seguridad especial, misma que ya fue ofrecida por la llamada Secretaría de Inseguridad Pública, cuyo titular ya conoce en el patrón Reyes, afirmó que no se tenían registro de amenazas en contra del candidato, por lo que además advirtió que se encienden las alertas de cara a la jornada electoral del próximo 6 de junio. Y hay algunos videos de dónde fue y cómo ocurrió. A ver, compas, esto se me hace muy curioso. Aquí dice algo que ha sufrido amenazas. A ver, sí, pero eran amenazas de baja intensidad, yo que tenga registrado. Porque cuando él era supuestamente activista de este grupo llamado, entre comillas, revolución social, yo le llamaría involución social porque malacostumbró a la gente a que no luchara por sus derechos, sino a que lo vieran como un dios. La verdad así era, compas, y la gente dejó de activarse, dejó de luchar y se lo dejó todo al oportunista de Memo Valencia. Pero bueno, no voy a entrar en detalles, voy a ser concreto. A ver, cuando era activista no le pasaban estas cosas. Por eso se me hacía muy raro que él estuviera supuestamente combatiendo a los lacras, cuando en realidad lo que veíamos era puro tecato del tecato del tecato del tecato del tecato del tecato. O sea, de los de cuarto, quinto, sexto nivel de criminales, ¿no? De bajo perfil. Y nunca tocaba a los más pesados, nunca los tocó. Nunca tocó a la familia michoacana, ni a cartel Jalisco, ni a nada. Desde que era alcalde de Tepalcatepec, por cierto, tiene cuentas pendientes porque él se involucró con gente de los templarios, dicen por ahí, o con gente de otro grupo del crimen organizado desde hace un buen rato. Entonces, nunca luchó por Tepalcatepec, jamás estuvo en las autodefensas y no lo reconocían porque era un mal gobernante. A día después salió como víctima de que ay, es que me amenazaron los templarios, esas cosas. Ahora, la pregunta es ¿por qué atacarían a Memo Valencia? No creo que haya sido en contra él. Me parece que, en un principio sí lo pensé, me parece que fueron contra su hermano. Pero, a ver, Memo Valencia no va encabezando las encuestas según la consulta Mitowski, entre otras. Va en primer lugar el otro candinarco de Morena. En segundo lugar va el del Narcopan PRD y él es el tercer lugar. Va muy bajo, compas. Si estuviera parejo, a lo mejor estaríamos hablando de que lo quieren quitar porque es una persona peligrosa. Pero no, compas, es muy raro que haya pasado esto y yo tengo mis dudas de que sea por situaciones, que sea él un peligro o algo. Yo digo que tiene que ver con cuentas o ajuste de cuentas con o su hermano o con él. Pero ya no por la situación de que supuestamente ha hablado o que esté en contra de los criminales porque cuando era activista nunca se fue contra los más pesados. Por eso se le criticaba a Memo Valencia, de hecho ex autodefensas, entre ellos una persona que por ahí conocen, le pidió un debate. Bueno, el innombrable este. Entonces nunca se lo dio y fue muy raro. No. Entonces yo dije, pues que este güey no quiso. ¿Por qué? Porque le iban a salir trapitos al sol. Entonces todo el mundo, pues, le iba a venir encima. Entonces nunca se atrevió. ¿Por qué? Porque tiene cosas, pues, obviamente, bastante cola larga que le pisen y la está ocultando. Entonces yo no confío tampoco en Memo Valencia desde hace mucho y menos estando en el Narcopri. A ver, ¿qué persona tonta o tarada va a creerle a una persona que está con un grupo que dañó también a Michoacán y fueron los principales promotores de la delincuencia organizada en Michoacán junto con el PRD, junto con el PAN y otros que, pues, vienen como Morena también, que, pues, ya saben que hasta en Huétamo, pues, hay gente involucrada en el crimen organizado y en otras poblaciones. Entonces aquí me parece que está muy raro y la fiscalía tendría que investigar a fondo. Vamos a ver hasta dónde llega. Al rato se va a sentir víctima si le encuentran, pues, detalles bastante escabrosos y me parece, compas, que hay algo muy raro porque no tiene nada que ver por lo que diga o haya dicho. Va en tercer lugar, compas, ya no es una persona que esté disputando. Ya tendría que, pues, ya declinar. Tendría que declinar, compas, no lleva la ventaja. Pero vamos a suponer que si llega a cambiar y pasa a segundo o le pelea a este otro candinarco, entonces sí hay cosas bastante raras y que estuvo provocando. Y que a lo mejor se diría que este, entre comillas, atentado, fue otra cosa y fue nada más probablemente para subir las encuestas. Si es que eso llega a pasar. Yo creo que por dignidad tendría que retirarse porque jugarle al vivo o haberle engañado a la gente, si al rato se comprueba, no estoy asegurando. De una vez lo repito, no estoy asegurando. Pero si empiezan a ocurrir cosas extrañas en el cambio de las encuestas, pues, tendrían que investigar y tendría que analizarse que probablemente podría haber sido un autoatentado. No está todavía corroborado. Ahorita son probablemente por ajuste de cuentas ya sea su hermano o tal vez hacia él porque está muy raro, bastante raro lo que pasó. Al rato va a decir, pues, es que yo me cambié de camioneta y, bueno, a lo mejor y se comprueba que no iba a nacer él, sino quería que fueran hacia su hermano. Está muy raro, compas, pero eso sí sería algo un poquito delicado, pero no tenemos por qué meternos tanto en esos temas porque se va a corroborar más adelante, ¿no? Ya lo veremos. Pero yo no confío en este fulano. Es una persona que engañó al pueblo de Tepalcatepec primero y al pueblo ahora de Morelia y lo está tratando de hacer probablemente. Y lo sigue haciendo, ¿no? Porque jamás fue activista, solamente se quiso posicionar. Es un fraude. Y siempre lo tienen que entender. Si le llega a pasar algo, eso no es nuestro problema, compas. No, tampoco somos criminales, pero nos vale la vida de esta persona. Solamente que deje de engañar y que si en algo incurrió, pues, tendría que estar en la cárcel, ¿no? Y entregar cuentas, porque hay cosas de él pura. Pero bueno, saludos, compas.